¿Sabías que el record Guinness por la canción más corta lo tiene el grupo británico de Grindcore Napalm Death? La canción se llama You Suffer y dura 1,3 segundos y lo único que dice es You Suffer But Why Igual te la voy a dejar completa ya que de todas maneras no consume mucho tiempo